9 de junio del 2023 me trasladé hacia la prisión de máxima severidad aquí en Mar Verde, Santiago de Cuba puesto que el pasado día 7 de junio me dijeron que supuestamente en el día de hoy sería la visita conyugal con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba de CIDE, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba perteneciente al PDP y tres veces preso político de conciencia José Daniel Ferrer García como me habían que habíamos quedado con el horario reglamentario llegué en ese horario y nuevamente la visita fue negada por tercera ocasión consecutiva de igual manera como han hecho durante estos últimos tres meses con las visitas familiares de las cosas que le llevé con la esperanza de hacerse las pasar a mi esposo solamente aceptaron el agua y un frasco con analgésicos este es el tercer mes que la dictadura castrocomunista Canel a través de las autoridades penitenciarias a mi esposo y a nosotros nos han negado, nos han violado el derecho a las llamadas telefónicas pero también al tanto a las visitas matrimoniales como visitas familiares la única esperanza de vida que hemos tenido ha sido una pequeña nota que me entregaron durante la visita familiar mientras esperábamos esa esperanza de aunque fuese por cinco minutos el poderlo ver sobre todo nuestro hijo Daniel José que cumplió ese día cuatro años y su mayor deseo era poder ver a su padre aunque no lo refiere en el escrito pues sabemos que de hacer alguna denuncia no llegaría a ese papel todo indica que se mantiene la misma reducida celda de castigo semidesnudo celda preparada tecnológicamente para torturarle tanto física como psicológicamente aislado de toda la comunidad penal bajo condiciones inhumanas crueles y degradantes desde su secuestro el 14 de agosto del 2021 además de la pésima alimentación sin atención médica y estomatológica adecuadas el agua no potable y ahora peor por las intensas lluvias que prácticamente fango lo que llega a nuestras casas imagínese allí así como los padecimientos inducidos en dicha mazmorra con respecto a esto último nos preocupa y no descartamos que esté muy mal de estado de salud al pedir en la nota cuatro tipos de analgésicos y también antibióticos de amplio espectro cuando mi esposo ni siquiera tomaba medicamentos solamente cuando estaba en crisis el 17 de marzo a mi esposo las autoridades penitenciarias conjunto a la seguridad del estado al mando de Díaz Canel se mantiene bajo desaparición le mantienen bajo desaparición forzada esta nota no es la prueba de fe de vida que estamos exigiendo nosotros solamente aceptaremos el contacto directo o al menos por vía telefónica con mi esposo y eso es lo único que nos va a dar la credibilidad para saber lo que ha pasado lo que ha sobrevivido durante todo este tiempo seguiremos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física que son los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz Canel y seguiremos sobre todo continuaremos exigiendo fe de vida libertad inmediata e incondicional hacemos un llamado a la comunidad internacional a todas aquellas personas de buen corazón organizaciones medios de prensa así como gobiernos democráticos que se hagan eco de esta noticia Demiéndonos de A4 en Colombia ¡Gracias!